No voy a platicar, no voy a comentar unas cosas de mi vida, unas cosas que he hecho. Los 168 mil muertos de tu sexenio, los desaparecidos de tu sexenio, todos esos parásitos, vives en nuestros impuestos, estás cobrando una pensión mientras mines. ¡Asesino! 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 ¡Eres un asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Uno, ¡Asesino! ¡Por eso vienes con guaruras! por eso vienes con guaruras y pobrecices a la gente generaste la violencia contra el narcotráfico ¡Cretino! siempre lo respeto no era más el que lo respeto no, pero con respeto, cabrón un país en crisis de respeto tiene que tener respeto en mi cara yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es ¿sí? nadie lo es porque aquí, con más de dos años ya se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada ¿sí? y yo quiero que se haga justicia, no, 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 para mis dos niñas, sino para todos los demás niños, ¿sí? yo no puedo darle la mano decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido, ¿sí? yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes aquí Juárez está en ruta ¿sí? no es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta ahora, ¿qué es lo que usted dijo? lo que usted dice, lo que usted quiere ¿sí? lo que usted dijo que era un pandillero mentira dijo que uno de mis hijos estaba en un de penaguas y el otro está en la trepa ¿no le da vergüenza, señora? ¿la guardaría de ser? ¡no! ¡qué vergüenza nos dan! ¡qué vergüenza! ¡qué es inserable!